La Silla La cinta verde, la rosa, roja, entre dos cosas se harán Quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte La pelea del siglo yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial, los dos se disputaban Y daban veinte a uno, aquel diablo lo noqueaba Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas O así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperamos Sírvame una guardia en Toski con limón Soski, cantineroski Y tranquilos y hermanoski que yo tengo Ski con Kepagoski Sírvame una guardia en Toski con pasantoski de limón Soski Y sírvale a mi amor Soski un ron dobloski con Coca-Coloski Sírvame una guardia en Toski Gracias por ver el video Gracias por ver el video